¡Pum! ¡Pum! Marcus, no hay otro camino hacia Mercy. Volvimos Wits antes del silencio. ¡Atención! ¡Se aproximan muertos! Ya no podemos, Marcus. Tenemos que salir de aquí. Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo que manejar. Dígame que no. ¿O sí? No. ¡Pero dale! ¡Oh, aplástalo cualquiera de las dos! ¡Qué bueno que yo no tengo que manejar porque soy muy mala! Los Reavers suspican los talones. ¡Suscríbanme a la carantera! ¡Fuego! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Muere, perro! ¡Hola, Joker! ¡Gracias por el follow! ¡Intentemos amujerearla! ¡Agárrense, chicos! ¡Esto se va a poner movido! ¡Funcionó! ¡Vamos a chocar si no abrimos un hueco pronto! ¡Esa es nuestra salida! ¡Concentren el fuego! ¡Oh, sí! ¡A eso me refería! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más nos prepararon! ¡Ey! ¡Carretera desbloqueada! ¡Ey! ¡Oh, sí! ¡Punto adelante y envístalos! ¡Pasadlo! ¡Yí! ¡Paa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acabo de perder todos los puntos! ¡Ja, ja! ¡Maldita fea! ¡Son los prestadores! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Pero de los pequeños! ¡Pudimos costar por encima! ¡Sí, pero ¿dónde está la madre? ¡La mamá! ¡Ay, ahí está! ¡Ah, no! ¡Es eso! ¡Hala! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Tanemos compañía! ¡Tú conduces, Dom! ¿Dónde estamos? ¡Hay un aeródromo adelante! ¡Ahí tenemos que aliviar su cuerpo! ¡Aeropuerto al frente! ¿Lo ven? ¡Entendido! ¡Abriré la puerta! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde? Oh, ya, 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 ya. Bueno, ya pasamos. ¡Eso funcionó! ¡Uy, yo quiero uno de estos 4x4! ¡Sácalos de aquí! ¡Un tiempo, pero no se mueve! ¡Un momento! ¡Sácalos! ¡Tenemos compañía! ¡De acuerdo! ¡Señanos hasta que salgamos de aquí! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Venga! ¡Listro a! ¡Vamos, vamos! Yo no le doy a nada Oh no No podemos atravesar la barrera con el pluma Yo quiero el punto de pluma Ay, ay, no te va a basar Hola, Sniper, ¿cómo estás? Hola, Sniper, ¿cómo estás? Dizzy, creí que habías dicho que esta ciudad estaba ocupada Sí, hace unos meses esto estaba lleno de gente No se abandona un depósito así sin motivos Bien, atentos a las larvas Puede que tengamos que huir rápido Oh, mierda, parece que cortaron la bomba principal Los mandos deben estar por aquí, por esta tubería Muy bien, vamos a seguirla Jace, Dizzy, quédense aquí mientras nosotros exploramos la ciudad Mola esa, Choco Ok Hola, ¿hay alguien aquí? Solo necesitamos combustible ¿Cuándo estuviste aquí, Dom? Hace 15 años La familia de María está enterrada junto a la iglesia Quería enterrarla y a los niños aquí Pero... Oh, momento, Sam La manera en como encontramos a María fue algo muy... Impactante y perturbador Muy feo en realidad Hey, todos quietos Miren, hay explosivos en la tubería Concéntrense Puede ser una emboscada ¡Ojo! Tiene un sensor de movimiento Marcus, tenemos que desactiv... Bueno, por ahora todo va bien Eh, rápido Soy rápido Soy rápido, señorita La deje impactada A ver Miren, ahí hay otra carga Esto no es una trampa Es sabotaje Vamos a desactivarla y sigamos ¿Por qué habrán llenado la tubería de cargas? No lo sé Puede que eso explique por qué la ciudad está desierta Este lugar no te gusta Sí se ve ¿Podremos encontrar algo? Marcus, tenemos otra carga Sin duda, alguien quiere... ¡Oh! ¡Cúbranse! ¿De dónde? ¡Alto el fuego! ¡Somos Gears! ¡Gears! ¡Dejen las putas cargas en paz! ¿Llenaste la tubería de cargas? ¿Pretendes volar esto? ¡Sí! Tengo que impedir que esta cosa se extienda ¡Dejen hacer mi trabajo! ¿Qué cosa? ¿Hay alguna epidemia? ¿Cómo demonios voy a saber lo que es? ¡Es... es... Una especie de... ¡Fiebre! La gente empezó a enfurecerse A gritar A pelearse A enloquecer Y por mis huevos Que yo no voy a terminar así Como un perro rabioso E inhumano ¡No sé! Será mejor que vengas con nosotros Podemos ayudarte ¡Ay! Es demasiado tarde Dejenme solo ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Necesitamos saber dónde más colocaste cargas! Bueno Eso fue... Interesante Pues sea lo que sea esa fiebre Espero que no sea contagiosa Solo sigamos la tubería Y activemos la bomba ¡Oye! ¡Somos de la COG! ¡No corras! ¡Somos amigos! ¿Dónde se metió? A lo mejor él es el loco Y los demás se esconden de él ¡Puto Tara! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo bien Parece que la tubería nos lleva a las cloacas ¡Vamos! ¿Oyen algo? ¿Aparte del agua? Supervivientes Se habrán escondido aquí ¡Por Dios! Es el viejo loco ¿Pero qué lo mató? No fue una fiebre Deben de estar ahí Bien Esto será cuerpo a cuerpo Así que vamos a separarnos Para tener más espacio Dom Sam A la derecha Anya Sígueme Sígueme ¡Qué demonios! ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hermanos, este es el fin. ¡Marcus, adelante! ¡Estamos listos! ¡Estamos al cabo! ¡No, no! ¡Qué buena granada, caray! ¡Soy buena con las granadas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Increíble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡En sus manos detrás! ¡Fuena burla! ¡Me cago en la puta mierda! Lo siento, Mercu ¡Gracias por el polo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!